Hola que tal como están yo soy el chef roger y el día de hoy les voy a enseñar a hacer un rico pan de platano que este exquisito, no me pude resistir vamos a preparar un rico pan realmente este pan es de mis favoritos de mis preferidos de los que más me gustan y me puedo comer un pan completo yo solo, este pan sería como una especie de pan rústico es sumamente fácil de hacer no requerimos de ningún material especial yo lo estoy haciendo en unos moldes rectangulares pero igual los pueden hacer cuadrados redondos como ustedes quieran o en una rosca los ingredientes muy simples muy básicos muy rápidos de conseguir muy probablemente los tengan en sus casas espero sus comentarios sobre la nueva definición en hd este es el primer vídeo que voy a subir en hd con la nueva cámara que algunos de ustedes ayudaron a comprar y comentenme que tal les parece la nueva alta definición del estilo chef roger, por cierto queden mandarles algunos saluditos un saludo a santiago que nos ve desde murcia españa santi en facebook a carmen ochoa que también hace vídeos en youtube y a kone kusagi de córdoba veracruz un saludo y gracias por seguirme en facebook en la parte de abajo les dejo los links por si se quieren agregar al grupo no olviden suscribirse al canal si es que aún no lo hacen no sé qué están esperando denle manita arriba comenten aquí en la parte de abajo de youtube eso me ayuda bastante y compartan en sus redes sociales recuerden que siempre al final de los vídeos les pongo la receta escrita así que dejen de estarme pidiendo ingredientes y vean el vídeo completo bueno eso es todo comenzamos ahora sí chau algunas personas me han dicho que no usan su horno porque les da miedo prenderlo y observen es muy fácil vamos a prender un papelito encendemos el gas y acercamos y está listo como vieron por ahí se prende el horno y así vamos a dejar precalentar unos 20 minutos a 200 grados para hacer nuestros panes para nuestro pan de platano vamos a necesitar lo siguiente vamos a utilizar 5 platanos tabasco y los vamos a pelar entre más maduros sean estos platanos será mucho mejor y los voy a ir machacando con las manos o con la ayuda de algún vaso no tienen que quedar molidos ya que el chiste de este pan es que también encontremos trocitos de platano solo una ligera machacar y está listo mientras tanto en otro tazón voy a poner 180 gramos de mantequilla o margarina sabe mejor con mantequilla de preferencia que esté a temperatura ambiente y le voy a agregar 200 gramos de azúcar voy a agregar 4 huevos 150 ml de leche que es un poquito más de media taza y mezclamos muy bien con la ayuda de nuestra batidora ahora voy a agregar 450 gramos de harina ya cernida una cucharada de royal y también la vamos a cernir ahora volveremos a mezclar todo esto se nos va a hacer una masa muy pesada pero no se preocupen así es de esta masa y le vamos a ir agregando nuestro platano machacar vamos a mezclar todo esto muy bien y como verán nos queda una masa bastante espesa densa y con los trozos de nuestro platano opcionalmente le podremos poner un poco de vainilla o canela en polvo para saborizarla un poco ahora voy a preparar mi molde para esto voy a poner un poco de papel de estraza y lo voy a engrasar así y voy a forrar mi molde este molde es específico para que no se pegue pero se los voy a enseñar para que vean como se debe de hacer si no cuentan con el molde listo vamos y así lo dejamos con esta receta me alcanzan para dos panes recuerden dejarlo un máximo de tres cuartos y así queda listo en moldado nuestro pan debemos de haber precalentado nuestro horno a 180 grados y lo vamos a dejar hornear aproximadamente unos 45 minutos ahorita iremos viendo como nos va a quedar tenemos listo nuestro pan nuestro horno ya esta bien precalentado vamos a colocarlos hemos dejado 45 minutos nuestro pan de platano vamos a ver como ha quedado lo sacamos y hacemos la prueba del palillo si sale limpio es que ya esta dejaremos enfriar y ahora si que tenemos nuestro pan terminado vamos a desmoldar y seria como una especie de pan rustico de platanito si gustan le quitan esto o se lo dejan entonces no se ve bien y ahora les voy a mostrar como nos quedó por dentro aquí esta nuestro pan pueden ver su textura no es un pan completamente esponjoso pero si muy rico aquí se alcanzan a ver los trozos de platano bueno eso es todo se los recomiendo y nos vemos a la próxima chau